Bueno, la universidad ha sido fundamental para mi formación, no solamente la universidad, sino los profesores que la integran, ya que nos han formado de una manera integral y sobre todo humanística, donde vemos no solamente al paciente y su problema, sino vemos a la familia y todo lo que lo rodea. La universidad me ha brindado los lineamientos, las bases para yo poder desarrollarme de manera profesional y a la vez de forma integral.